...construir de cara al mundial y a lo que viene para los demás? Sí, está muy bien, aparte creo, creo que ya lo mismo, sigue. ¿Diste recién fue? Perdón. Sí. Diciste que sea el comienzo era algo, en la ronda. No, le venía algo bien, ¿no? Pero no, salió. Sí, ese comienzo era. Sí, tú. ¿Se ríen? Eso va a ser estandarte. Dios, disculpa. No, no, sí, la verdad es que sí, que se comienzo algo muy importante. No, 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 no. Estamos felices por este triunfo. Tuvamos un buen partido que antes, en años anteriores, y es más, sin este campeonato, no hubiésemos estado tan maduros como fuimos ahora. Fuimos aprendiendo de los errores, así que creo que es el comienzo algo muy importante. Esperemos que en noviembre tengamos la mejor ventana de todas, por hacer historia para ganar los dos partidos. y después tener en el mundial intentar estar como dice el juego bueno, en el mundo más alto poner a los fútbol de nuevo en el mundo más alto Muchísimas gracias a todos